Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor dijo a Elías, Junge a Eliseo, hijo de Zafat, de la tierra de Abelmeola, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, Deje que primero me despida de mis padres con un beso, y luego iré con usted. Elías respondió, Regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Tu eres Señor el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres, y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros. ¡Tengan cuidado! ¡Corren peligro de destruirse unos a otros! Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén. Y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje. Pero no le recibieron, porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió. Y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de mi familia. Jesús le dijo, Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.